Es momento de revisar las nuevas reacciones en torno al triunfo de Gustavo Petro a nivel nacional e internacional. ¿Cuál es la primera de ellas, Ana María? Rafael, pues yo le cuento, la primera de estas reacciones es del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien se dirigió a Gustavo Petro en su cuenta de Twitter con un trino que dice Felicitaciones al pueblo colombiano por ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de su democracia. Esperamos continuar con nuestra sólida asociación con el presidente electo y construir un hemisferio más democrático y equitativo. Pero por otro lado, Rafael, yo le cuento, otro de los que también se pronunciaron es Miguel Díaz, el actual presidente de Cuba, quien dijo, abro comillas, expresó mis más fraternales felicitaciones a Gustavo Petro por su elección como presidente de Colombia en Histórica Victoria Popular. Reiteramos disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de nuestros pueblos. Y por medio de una carta, Rafael, yo le cuento, esta está firmada por el presidente de Nicaragua, quien felicitó al electo presidente y afirmó que en nuestra América caribeña sigamos fortaleciendo una historia como nuestros pueblos esperan y se merecen. Y en los últimos minutos, en las últimas horas, el presidente de la República, Iván Duque, también se pronunció. Escuchemos lo que dijo el actual mandatario. Entre autócratas y demócratas, ese es el verdadero debate que tenemos en América Latina. Los autócratas son los que utilizan la democracia, llegan al poder y sutilmente la pueden convertir en dictocracia. Gracias.